Gracias, gracias a la luz que volvió. Está bien parado el animal descansando en uno de los frenos. Me voy a ir corriendo. Me voy a ir corriendo. 12 segundos. El tiempo de jinear, señor. Aquí está el obero. Aquí está el obero, bien parado. El jinete. El jinete. Quiero estimar los detalles. Aquí está el campeón. Aquí está el Diego Borda, señor. El hombre que, como les decía, viene desde la capital con el ence de allí, de la ciudad de La Plata, para esta monta. Ha recorrido más de 600 kilómetros para estar aquí para decirle presente a la fiesta del Tabor de Plata. Está el torrito, como les decía, uno de los primeros rellacos que tiene el país. Estamos en torno a 7 de donos. Va a correr en la madrón y ahí está. Está, está, está. Están, vamos a ponerle el presidente de la ciudad. Vamos a ponerle el presidente de la luna de Guadalajara. ¡Venga, vamos a hacer una parrilla! ¡Venga, vamos a hacer un partido! 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 ¡Gracias!